El Instituto Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Sociedad Alfonsina Internacional les dan la más cordial de medida a la 58ª emisión del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2012. Esta noche nos acompaña en la sala la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda. En el Presidium, el doctor Jaime Labastida, Presidente de la Sociedad Alfonsina Internacional. La maestra Alicia Cendejas, Secretaria de la Sociedad Alfonsina Internacional. Los miembros del jurado, los maestros Sergio Mondragón, escritor y ganador del premio Javier. Y Angelina Muñiz Huberman, escritor y ganadora en 1984. Y por supuesto, Miriam Moscona, ganadora del premio Javier Villaurrutia. Quiero felicitar de manera efusiva a Miriam Moscona, una escritora de amplia y fecunda trayectoria, profesional, muy digna, por haber merecido este año el premio Javier Villaurrutia. También creo que tengo el deber de agradecer a los miembros del jurado por el trabajo ejemplar y desinteresado que emprendieron a lo largo de varios meses para discernir con sereno juicio el premio que les entrega. Muchas gracias. Finalmente, creo que un premio construye su prestigio, no en base a su estatus. Lo que mantiene vivo es lo que lo mantiene vivo. Señores, vengo de Cuenaraca corriendo, me perdonen todos los casos. Lo que lo mantiene vivo es su elasticidad, su apertura y permanente cambio y movimiento. Por último, diré que mientras ustedes, lectores, sigan apoyando esta trayectoria, el premio Javier Villaurrutia. Vivirás. Al final de la lectura, vi el libro de Miriam como un Kaddish laico, una oración en prosa que es un moderno poema de amor por sus muertos, un hermano literario del Kaddish de Allen Ginsberg por su madre, y agradecí el remedio que la doctora Muscona pone como empígrafe de su libro. Una telita de cebolla sobre la herida ayudará a cicatrizarla y a calmar el dolor. Un remedio casero que estas tierras nuestras mucho necesitan para salvar sus múltiples raspones. Muchas gracias. Felicidades. A ti, mi igua santa, a ti te adorno. Más que toda plata, más que todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje. A ti dan las ciencias toda la vantalla. Con ti nos rogamos al Dios de la altura, padrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Felicito a la creadora de esa abuela Victoria, a la poeta que recupera para sí, para nosotros, a su familia, sus raíces, su lengua y en suma su cultura. Miriam Moscona, poeta, narradora, ensayista y divulgadora de la cultura en diversas vertientes, ha merecido este galardón al cumplir tres décadas de fructífera trayectoria literaria, pues hace justamente 30 años, en 1983, publicó su primer libro, Último Jardín. Felicidades a Miriam por este reconocimiento, por esta obra que honra a las letras mexicanas. Y nuestro reconocimiento también a los integrantes del jurado, cuya labor a un tiempo ardua y feliz hace posible el principio fundamental de esta distinción. Que los escritores reconozcan los méritos de los escritores. Enhorabuena, mi querida Miriam, muchas felicidades a nombre de todos. Lo he dicho otras veces, cuando muere una lengua, no solo desaparecen sus palabras. Cada lengua es una visión del mundo, única, insustituible, llena de particularidades. Una de las lenguas indígenas tonales, el mazateco hablado en Oaxaca, construye neologismos porque necesita adecuarse al tiempo. Para decir helicóptero, se usa el equivalente a fierro que vuela en el aire. Para decir teléfono, mecate de fierro, igual que marino, semáforo, se dice lampa de trafic. Por eso hoy, el día que recibo este premio, me gusta pensar que también se distingue a ese español arcaico que subyace abajo del nuestro y que distingue a los cifaraditas. Leo a Villaurrutia a partir de esa luz, de esa clave, la de las lenguas que ya no escucharemos. Habla Villaurrutia, cuando los hombres alzan los hombros y pasan, cuando en la soledad de un cielo muerto brillan unas estrellas olvidadas, es tan grande el silencio del silencio que de pronto quisiéramos que hablara. O cuando todo ha muerto, tan dura y lentamente que da miedo alzar la voz y preguntar quién vive, dudo si responder a la muda pregunta con un grito, por temor de saber que ya no existo, porque acaso la voz tampoco vive, sino como un recuerdo en la verdad. Gracias por ver el video.